A este medio de comunicación llegó un reporte por parte de algunos padres de familia que comentaban que en la primaria Alfonso Caso, los alumnos de ambos sexos tenían que compartir los sanitarios. La directora de esta institución aclaró que esto se debía a que se estaba llevando a cabo la reparación de los sanitarios. Mencionó que se encuentra una persona encargada de vigilar durante las horas de clases para evitar situaciones que afecten a los alumnos. Sí señorita, lo que pasa es que nos están haciendo el favor de renovarnos los sanitarios, por ese motivo se comparten los mismos baños, pero tenemos cinco sanitarios y están divididos dos para niñas y dos para niños, o sea no sé cuál sea el problema. No sé si hay alguna persona que esté durante el día o durante las clases para ver que no pase ningún incidente. Claro que sí, está la intendente que es la señora Lolita, está al pendiente del cuidado. El ingeniero quien está a cargo de esta obra comentó que estas reparaciones son por parte del gobierno federal, mencionando que se tiene previsto que duren hasta el 30 de junio, donde también invitó a los padres de familia a participar. Bueno, el hecho de que me están comentando que se están compartiendo los mismos sanitarios para hombres y para niños y niñas. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos dirigiendo un proyecto que viene de parte del gobierno federal, que es INIFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Estamos remodelando lo que son baños y lo que son varios trabajos que les hacía falta aquí a la escuela. Este apoyo que viene es del gobierno federal, no se le viene pidiendo ni un quinto a los padres de familia, a los de la escuela, absolutamente nada. Es nada más, es apoyo del gobierno federal. Entonces, nosotros en el momento que llegamos aquí solicitamos el apoyo de los directivos de los padres de familia para que nos apoyen, como tenemos que entregar, tenemos que hacer remodelaciones en los baños. Agarramos un baño, le ponemos la gente, empieza a trabajar, pedimos que el otro baño nos apoye con gente, los padres de familia, para que estén vigilando en el transcurso del día, mientras nosotros estamos arreglando uno de los baños, que es el de los niños. Ya terminando todo completamente, nos pasamos al de las niñas y así los vamos a estar moviendo. Digo, ese es apoyo nosotros que venimos solicitando, nada más, es el único apoyo que venimos solicitando, tanto a la Asociación de Padres de Familia de la Escuela, como a los directivos de esa institución. ¿Durante cuánto tiempo se van a llevar haciendo estas obras? Bueno, nosotros tenemos plan de terminarlos el 30 de junio, es nuestro plazo que tenemos para terminar absolutamente todas las obras. Por último, la directora de esta institución invitó a los padres de familia a que se acerquen a los directivos en caso de que surgiera alguna duda. Claro que sí, yo les hago una atenta invitación a todos los padres de familia de la Escuela Alfonso Caso, si tienen alguna duda o algún comentario, estamos para servirles. Les pido de favor que si tienen dudas o cosas negativas, que se acerquen a la institución para aclarar y que no haya malos entendidos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez.